Es el 26 de octubre del 2014 y son las 14.38, 2 de la tarde con 38 minutos. Estamos en el programa Luis Echeverría, integrante del ejido Calderitas, en donde se está llevando a cabo el acopio de plantas de coco, traído desde el estado de Colima, para fortalecer la siembra de las huertas que existen en la región de la bahía de Chetumal. Aquí estamos viendo algunas camionetas cargadas, otras en proceso de cargamento, como esto que estamos viendo aquí. ¿Cuántas plantas le van a meter aquí? No sé, como 80 probablemente. 80 plantas, más o menos pesa 13 kilos cada una, ¿verdad? 8 por 3, 21, como una tonelada, una tonelada en la camioneta. Como se notará, hay ambiente de alegría por el arribo de estas plantas, largamente esperadas. Y vamos a entrevistar a José Elodio. José Elodio Agüero, que es el encargado, el representante del sistema Producto Coco en el estado de Quintana Ruta, el representante estatal. Y aquí estamos con la secretaria. ¿Cómo está usted, señorita? Pues muy bien, contenta de que le estamos cumpliendo a los productores, tanto el gobierno como nosotros. ¿Cuántas plantas se trajo ahora? 7,500. 7,500 plantas. ¿En un solo trailer o en varios? No, en dos. ¿Desde dónde viene la planta? Comalcalco, Tabasco. De Comalcalco. Así es. ¿Y alguna ventaja de esta planta en especial? Muchísimas. ¿Como cuáles? Sobre todo la producción. ¿En qué sentido? En el sentido de que su producción es de mejor calidad, un rendimiento mayor al que anteriormente se había dado aquí. O sea, ya lo hemos visto, anteriormente se había traído planta, poca, pero se había traído. Y ahí nos hemos dado cuenta que el rendimiento es mayor. Y llega el momento justo, porque ahorita la tierra está con la humedad requerida, no va a sentir la plantación. Así es, así es. ¿Algún comentario que quisiera, alguna reflexión que quisiera dar? Pues agradecerle a nuestros representantes gubernamentales, que son los que hacen la gestión ante nosotros los productores, del apoyo que nos brinda el Estado. Y pues estamos muy contentos por haber recibido este apoyo, sobre todo en apoyar a los productores del campo, que es lo más importante. Esto era esperado con gran entusiasmo, y ahora eso explica por qué hay un ambiente de alegría aquí al recibir la planta. Así es. Esta planta en este momento viene de dónde? De Comalcalcotabas. Directo, no Parón Guaypich. No, directo. Bueno, sí Parón Guaypich hizo escala para bajar ahí a productores, y posteriormente se traslada a Echeverría. Ah, muy bien. ¿Su nombre para beneficios? Manuela Rosaura García López. ¿De nuevo? Manuela Rosaura García López. Ah, muy bien. Y aquí tenemos a Saturnino, uno de los entusiastas productores. Saturnino, Saturnino, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina usted de que finalmente llegó la planta aquí? Ah, pues es el momento para, bueno, para sembrarla, para ver mucha humedad. Qué mamada, ¿no? No, hay que aprovechar. No, no se vale, cuyo, no se vale. Hay que aprovechar tiempo, porque está húmedo para sembrar la planta. ¿Cómo ve la planta? ¿Llega en buenas condiciones, regulares o malas? Claro que está en buenas condiciones. Vean nomás qué chulada de planta. Sí, claro que sí. No llega con plaga. No, no, no. ¿Cuánto pesa cada bolsa? Como unos 14, 15 kilos. 14 o 15 kilos a Saturnino. De manera que 100 plantas es casi 1.4 toneladas. Ajá. ¿No? Muy bien. Pues nuevamente aquí tenemos al trailer, ya casi siendo vaciado. Y es un gran triunfo de los productores cocoteros del Santuario del Manatiba y del Chutumal. Ejidos, Calderitas, Calderas Barlovento, Teoyocan, Luis Echeverría, que es ampliación de Calderitas, Calderitas, Península, Laguna Guerrero y desde luego el ejido Úrsulo Galván. Seguiremos informando.